Finalizó el entrenamiento acá en el estadio Luis Francini, esperando lo que va a ser el partido de hoy a las 18 horas ante Peñaroli. Nos acompaña Tabaré Viudés, que vuelve al conjunto Violeta. Bueno, Tabaré, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bien, bien, gracias. Un entrenamiento bastante exigente. Sí, la verdad que hoy la mañana estuvo bastante picante. Aparte, el sol se siente. Sí, también viendo los primeros calores y bueno, pero es lindo igual entrenar el Francini. ¿Cómo estás viviendo esta vuelta al club para vos? Contento, feliz. Me estoy reencontrando con gente que hacía un montón que no veía y bueno, ya te digo, con contento y con muchas ganas de hacerlo mejor. Lo bueno también me imagino de estar en Uruguay, la familia, los amigos. Sí, también volvimos con la familia, volvimos con los amigos y bueno, como te digo, contento, feliz y con ganas. ¿Qué te dijo el otro día? ¿Tuviste tus primeros minutos bien hasta la expulsión? Sí, bueno, fue un partido raro, era un clásico. Tuve dos jugadas ahí medias complicadas, bueno, pero donde me sacaron amarilla y bueno, al final terminó en la expulsión. Y bueno, está, ¿qué te puedo decir? Fue desafortunado. Llegaste tarde. Sí. ¿Y qué significó volver a ponerte la camiseta de defensor, el cuadro donde vos saliste, donde también tu familia está vinculada también porque juega tu hermano? Sí, como te dije antes, está contento, un montón de emociones encontradas y bueno, como me dijo mi mamá, que la familia es violeta. Mi hijo juega también en la escuelita, mi hermano está en inferiores y bueno, estamos todos violetas. ¿Esperabas que se diera en algún momento la vuelta de defensor? Digo, por esto de que estuviste tiempo en el exterior, tuviste pasajes por nacional. Sí, siempre estuvo en mi cabeza volver a defensor, como te dije antes, fue el club que me dio las armas para iniciarme con esto del fútbol y bueno, hoy estamos acá y a dar todo por defensor. ¿Esperabas en algún momento que se diera la llegada nacional? No, no, solamente yo decidí, cuando decidí volverme, me volví y bueno, ya estaba a lado de esto de defensor y me vine directamente por acá, nada más. Bueno, y hoy te toca mirar el partido de afuera o un partido importante contra Peña Noveli? Un partido importante, un partido lindo, de los que todo jugador quiere jugar, pero bueno, me toca mirar lo de la tribuna y siempre apoyando a los compañeros al máximo. Bueno, Tabaré, muchas gracias. No, a ustedes. Por ahí pasaba Tabaré Viudés entonces, que ya finalizó el entrenamiento y se va derecho a su hogar para estar acompañando hoy desde afuera a sus compañeros a las 18 horas ante Peñaroy.